Blanca Piña, que representa a Michoacán en el Senado de la República, senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional, quiere reelegirse. Ella explica que está buscando la reelección porque se ocupa darle continuidad a la Cuarta Transformación y darle profundidad. Recalca que ha caminado junto a Andrés Manuel López Obrador desde hace 20 años y que no llegó al Senado con las manos vacías. Llegó con la Propuesta 39, que está alineada al proyecto de López Obrador. Mira, Juan José, yo creo que se ocupa darle continuidad a la Cuarta Transformación y darle profundidad. Por lo que se ocupan políticos comprometidos con la sociedad, las consecuencias con los proyectos, en este caso, con el proyecto que viene representando el presidente, la Cuarta Transformación. Y ustedes bien saben que yo he venido con el presidente acompañándolo desde hace 20 años. Por eso soy fundadora de Morena. Entonces, yo llego desde un principio, recuerden que cuando yo llego como representante al Senado, llego con una propuesta que se llama la Propuesta 39, un plan alineado con el proyecto del presidente. Entonces, eso es lo que me motiva para yo continuar en el Senado, porque además, pues todo mi trabajo es bastante, no lo pudiera concluir yo en este periodo. Por eso me gustaría nuevamente la reelección. Digo, no depende de mí, desde luego, ¿verdad? Pero por esos motivos yo me registré.